hola hola querida familia por aquí vengo con un vídeo más y en este vídeo pues les voy a mostrar cómo paso yo los días sábados y pues yo solita 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 todos se van el día sábado a comprar a sonzonate pues como uno tiene que quedarse cuidando yo me quedo siempre verdad así que vamos a empezar a hacer un recorrido este miren para que vean miren está con llave la tatianita no está ando también por sonzonate y por aquí les voy a mostrar yo cómo se ve la casa cuando no hay nadie solo yo solo yo pero antes quiero enseñarles algo esta es una casita abandonada que está si ustedes pueden ver está detrás de la casa de aries pueden ver vamos a ver aquí mi mamá antes tenía una como granja hola se oye que hay pollito miren lo que acabamos de venir a descubrir aquí una gallina con pollito bueno vamos a ver bueno vamos a ver y pues en verdad encontramos pollito quizá mi mamá no se haya fijado de esa gallinita así que vamos a ir a ver por allá entonces por este lado hay quienes que pueden decir que que le diera miedo este estar solitos en esta casona y hoy que ni la negra anda conmigo ya la vamos a llamar ahorita y vamos a llamar a la negra negra venite vamos miren todo esto de aquí se ve pues solo solo todo todo aquí así de que aquí en feria de la familia verdad pues donde cuando toda la casa queda sola verdad así de que fíjense que le voy a decir algo una vez que teníamos que salir todos 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 de aquí de la casa dejamos a un muchacho cuidando y él dice de que no pudo estar tranquilo dice que lo asustaron que oyeron ruidos y todo verdad la verdad yo me he quedado solo ustedes pueden comprobar miren ahorita pues no hay nadie 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 solamente yo verdad y este y los chuchitos este tengo a dos amarrados porque se me van para la calle pero los tengo amarrados uy este chipi que no respeto miren y pues si lo que les seguía diciendo es que dicen de que no no este no pudieron estar adentro verdad sino que se fueron a allá afuera porque adentro no pudieron dicen porque oían ruido los asustaban y todo miren aquí ellos así salen y así dejan como aquí me quedo yo aquí verdad y pues dicen que por medio de las cámaras se ve algo si ustedes ven algo no me vayan a decir si no la próxima vez me va me voy a asustar y no me voy a quedar no me voy a querer quedar solita así que aquí estamos querida familia verdad y y pues siguiendo con la historia también dice una de una una muchacha que vivía aquí antes que dice que cuando salíamos todos dice donde yo duermo en el cuartito donde dormimos con Alex dice de que oía que abrían la gaveta que encendían la tele y que veía sombras y todo eso imagínense y yo la verdad sinceramente a mi nunca me han asustado bueno a veces Alex me asusta pero así bromeando verdad pero por lo demás no miren que precios son los pollitos están en la jaula porque ustedes pudieron ver en el otro video que andaba el gavilán pero veo que algunos se han salido allá andan unos y este pero como les digo si yo he tenido la curiosidad a veces de dejar o conseguir una cámara con infrarrojo creo que le dicen para este ver qué pasa en las noches está una suscriptora no voy a decir quién es está una suscriptora que dice que ella sí oyó ruido dice verdad que oyó que iba algo arrastrando como una cadenita dice y mi esposo le dijo que era el ratoncito Pérez le dice verdad pues para que no tenga miedo verdad pero este ahí verdad bueno nosotros como les digo nunca hemos oído nada 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 y a mí no me da miedo estar solita bueno empezando porque sé que Dios está conmigo y y pues no me da mucho miedo bueno aquí enfrente pero yendo allá a la parte de atrás si ya me da un poquito de miedo si quieren bueno por ustedes vamos a ir sé que ustedes andan andan 21.000 suscriptores conmigo así que vamos así que vamos a ir a la parte de atrás si me pasa algo va a ir va a quedar grabado en va a quedar captado en cámaras verdad así que pero no 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 hey aquí me viene mal vamos a pasar por aquí vamos a pasar por la selva y la negra que no me deja sola uy 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 por aquí vamos miren aquí es la parte de atrás ahí está una sola en una sola ocasión vi yo de que vi oí yo que desbarataron miren lo que anda ahí que desbarataron todas las cacerolas y salgo en carrera yo porque pensé que era el chumper que andaba botando las cacerolas y resulta que voy llego allá donde yo cocino y no había ninguna ninguna cacerola botada imagínense y el gran estruendo que se oyó que botaron todita las cacerolas y no era nada así que a ver si hoy en cámara captamos algo o yo cosas no me asustan a mí los animales no me asustan pues sí y siguiendo con lo mismo de nuestra querida suscriptora dice que el familiar que andaba con ella dice él se quedó a dormir este en la en la maca creo no me acuerdo ya muy bien y dice que sintió que alguien estaba detrás de él y cuando él se dio la vuelta miren cuando él se dio la vuelta dice que no había nada otro nido de huevo allá otro nido de huevo otro nido de gallina y miren mi chumpa gran manada de chumpitos que sacó de uno mamá y anda con la chumpa porque si yo ya intenté encerrarlo y no come el bobito el solito no come así que por eso queda solito y otra vez volviendo con historia ya casi ya ya me se me termina el tiempo pues y lo que les quiero decir verdad pues que dice ella que cuando le dijo él verdad que que sintió dice que alguien estaba alguien estaba detrás de él dice y se dio la vuelta y no había nada nada verdad y pues este ahí este o sea si verdad los asustaron pero nosotros como le digo nosotros nunca nos han asustado a otras personas sí pero eso sí que a mí me da algo de miedito ver así como para las ventanas no sé por qué eso sí me da algo de miedo ver para la ventana pues bueno ya está aquí les puedo enseñar allá está la del baño de mi mamá esta esta es la del cuarto de blanquita y esta otra chiquitita esta que está aquí el bueno esta esta es de un cuarto se puede decir este donde mi mamá guarda todo todo lo que ya no se ocupa así como cajas este ropa los juguetes que tatianita ha ido dejando todo eso está guardado en ese cuarto y en esta ventana que tenemos aquí al frente pues donde quedan a dormir verdad nuestros queridos suscriptores que vienen a visitarnos así que este es un recorrido hermano hermoso verdad que hemos hecho este ahora que no hay nadie solamente yo así que nos vamos a ver en un próximo vídeo querida familia verdad y pues bendiciones a todos se les quiere mucho bendiciones nos vamos a ver un próximo vídeo adiós 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 adiós